¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Moda Cabello. Para estar muy actualizada en los últimos cortes, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Para el día de hoy les traigo cortes cortos para señoras de 50, 60 o 70 años. Cuando cumplimos la edad de los 50, 60 o más años, muchas quieren renovar su look para lucir modernas. Aquí veremos unos ejemplos de cortes cortos para mujeres maduras que les permitirá lucir con una melena bien peinada y un toque de originalidad. Son ideas de cortes elegantes y joviales, siendo las mejores opciones que mejor sientan a las mujeres de 50, 60 y más años. Espero sean de su agrado, déjame un like y un comentario si así fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!